¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Ocho de los nueve arantepacuenses señalados de los delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación detenidos en su comunidad por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública el miércoles 5 del presente mes quedaron libres. Así lo determinó la autoridad judicial competente durante una audiencia hecha este miércoles. En detalle, el lícito de tentativa de homicidio que se les imputaba se reclasificó a lesiones pero no se les vinculó a proceso por ello debido a insuficiencia de pruebas. El juez de control Juan Salvador Alonso Mejía descartó el delito referido pues no acreditó que las huellas de estas personas estuvieran en las armas de fuego decomisadas en el operativo ni tampoco estaba claro en qué parte del pueblo fueron arrestados estos hombres. No obstante, Alonso Mejía sí vinculó a proceso a los indiciados y fue por el delito de ataques a las vías de comunicación pero la defensa accedió a una salida alterna de solución al conflicto y esta fue la suspensión condicional del proceso. Así pues, el juzgador dio una suspensión del proceso por seis meses y fijó a los imputados otras medidas cautelares diferentes a prisión preventiva las cuales son no salir de su lugar de residencia acudir una vez al mes a firmar ante la unidad de medidas cautelares que está en la ciudad de Uruapan y no portar armas, salvo que sean parte de las herramientas de trabajo. De esta manera, los ciudadanos indígenas salieron del juzgado el cual está ubicado en el camino antiguo a la huerta, en esta capital. Afuera ya los esperaban sus seres queridos y compañeros mismos que los abrazaron para después retirarse todos a sus hogares. Del noveno arrestado, aún no se le realiza la audiencia por estar hospitalizado. Los hechos violentos de Arantepaco dejaron como saldo cuatro civiles muertos y siete policías heridos de bala uno de ellos que se debate entre la vida y la muerte y otro que terminó con un pie destrozado tema en que las autoridades michoacanas ubican como principal autor al presunto líder delincuencial Benito Morales Jiménez, alias El Beni.